Muy buenas, estamos de camino a Sillas porque vamos al Festival de Cine. Este año me acompaña mi primo Jordi. ¿Qué tal le recordáis del blog del Festival de Cine South by Southwest? O del viaje a Albuquerque. Y también me acompaña el señor Joan. ¿Cómo estamos, Joan? Quizá le recordáis del último vídeo que subí del blog del Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, ayer empezó el festival y ayer tenía pensado ir, pero al final no fui. Porque me dio mucha pereza. Pero podría haber visto a Max Monsidou, que estaba allí. ¿Conoces algo que haya hecho este señor? Juego de Tronos, por ejemplo. Es el Three-Eyed Raven. También sale un minuto en el despertar de la fuerza. Es el director del manicomio en Shutter Island. Es el director de Minority Report. También sale en el séptimo sello. Es el cura del exorcista. Y está muy viejo. Pues está muy viejo y dije, suda, no voy a ir. Pues hoy no empezamos con una birra, pero empezamos con un café. Estamos haciendo cola para ir a ver una película. ¿Sabéis cómo se llama? Estoy intentando aprender aún. Bueno, es una película. ¿Hero High Water? Se llama Hero High Water. Y no he visto el tráiler. He intentado ver lo mínimo porque no quiero saber nada. Solo sé que es muy buena. Pero no sé que no quiero saber nada más. Así que luego os diré si está bien o no. ¿Os ha gustado la película? Muchísimo. Sí, 10 de 10. A mí también me ha gustado muchísimo. Estamos aquí viendo los créditos finales. Ha sido una muy buena peli. No sé cómo no la pueden estrenar en España. No sé si la estrenaron alguna vez, pero está muy, muy, muy bien. Y haré una crítica. No sé si la estrenaron alguna vez. Oye, hoy no curas a nadie, ¿eh? Hoy no se cura a nadie, ¿eh? Ahora sí que sí, lo prometido. Una buena cerveza. Mientras estamos aquí viendo el mar un poquito. Y bueno. Estamos comentando la película. Acabamos de ir a una experiencia. de realidad virtual de Mr. Robot. A él no le ha gustado. Le ha parecido muy aburrido. Se ha dormido. Pues a mí me ha parecido interesante. Se ve hechos del pasado de Elliot que están muy bien. Y ahora, como veis, estamos tomando la cerveza, que es una mierda moritz. En un sitio que está bastante bien. Vemos aquí una naranja mecánica hecha por niñas pequeñas. Bueno, estamos tomando la birra. Hemos visto un famosito, bueno, famosito entre comillas. Salía en una serie catalana, así que no importa. Bueno, pues volvemos del festival y un poco decepcionado porque hemos esperado... Bueno, tampoco tanto. No, mucho. Tres cuartos, pues de nuevo, muchísimos tres cuartos. Bueno, hemos estado 45 minutos esperando porque en la web ponía que en la alfombra roja estaría una Chaplin. ¿Sabéis quién es? Sí, bueno, el juego de otro no salía, era guapa, salía desnuda. Total, ha llegado el director de la película y ella no. Los caracteres del hotel ponía que se estaría allí. Y no ha llegado y, bueno, un poco decepcionado. Pero, ha sido un buen día. Lo hemos pasado bien. Hemos visto muchas chicas guapas. Y bueno, haré otro vídeo porque el jueves volveré. Ya os daré por qué. Espero ver algún famoso. Esta vez creo que sí que veré alguno. Así que, bueno, nos vemos.